con la vuelta españa que hubo revolcón en la clasificación que también pasó aquí en la vuelta a colombia de las damas una ecuatoriana ciclismo de ese país que está de moda richard carapácter atán alba es ahora para caicedo miriam núñez y ahora es el galarza ganó la etapa de montaña puerto de primera categoría en pozo azul muy cerca de minca y de la ciudad de santa marta y se ha apoderado de la camiseta de líder la cabeza rosada que la que implica a la primera en la clasificación general individual sobre la propia red de sentencia la corredora vatió a este maní herrera las dos chicas que venían marcando la pauta los últimos kilómetros y que lograron una diferencia de 16 segundos sobre la segunda la realista el libro sobre la tercera mejor de librecha con que también hace parte del equipo del pato hay diana carolina peñuelas que había partido con la camisa líder perdió arriba del minuto y se dio la tan preciada prenda ahora la general individual esther galarza en la primera con segundo lugar de estefania solamente cuatro segundos y a 22 ha quedado librecha con la carrera no está definida falta una etapa de mañana que es plana aparentemente a la sensación que serían las velocistas jornada que parte de ciénaga da una vuelta por los alrededores de santa marta y retornada ciénaga 134 kilómetros pero te indica que aún hay posibilidades para varias corredoras de pelear por el título de la vuelta a colombia en bicicleta de la rama femenina nos vamos desde santa marta la bahía más hermosa de américa con la cámara de rodrigo flecher penaco canales trabajos ciclismo sin límites un abrazo para todos y que dios que dios lo bendiga